Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, tenemos un Transformer de Ghostbusters, así es de las casapantasmas, es una colaboración con Transformer, se ganó este auto, pero no se transforma, ok, es un auto de vehículo que no se transforma, es un vehículo común y corriente nada más de Electro 1, junto con el logo de Transformer y todo eso, es tan chido esta colaboración. ¡Gracias!